¿Cabe la posibilidad, Luis Manuel, de que el año que viene le veamos como cabeza de lista, en este caso, del Partido Socialista aquí en Medina del Campo? Bueno, no te voy a mentir, sí que se me ha pasado por la cabeza alguna vez. Llevo toda mi vida viviendo en Medina, trabajando en Medina, desde los tres años siendo cofrade, desde los diez en organizaciones deportivas, con peña desde los 16 años y viendo cómo está actualmente Medina del Campo, como medinense, pues creo que me llama a intentar poner remedio a esta situación.